¿De qué vamos a hablar hoy? De la esposa. Gloria a Dios. En esta noche vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos diga su palabra. Y he estado pidiendo desde que el Señor puso esto en mi corazón para expectar el día de hoy por razones de cosas que de qué hablamos hoy en la tarde. Quiero que el Señor me ayude, quiero imprimir en sus corazones, y no yo, sino el Espíritu Santo, lo que es el mensaje de crecimiento y el mensaje de la esposa que nosotros predicamos en nuestro movimiento. Y voy a tratar de resumir en esta clase como 50 clases. Pero si el Señor me ayuda, se va a poder. Pero voy a necesitar toda su atención y pida desde ahorita que oramos que el Señor saque su... ¿Todos conocen ese hierro que queman las vacas, no? Que el Señor saque ese hierro encendido y quemen en sus mentes y corazones lo que significa estar en la esposa del Señor Jesucristo. Que nunca se les borra de la mente ni en el corazón este llamamiento de que hablamos anoche. Hablamos acerca del llamamiento de llamamientos. El alto y soberano, la alta y soberana vocación en Cristo Jesús. Amén. ¿Hay alguien para traducir para las americanas? Voy a necesitar aquí, ¿verdad? Sí. Para la demostración. Entonces, como dije, esta va a ser la clase ojalá más importante. Aparte de la salvación, hablamos de salvación anoche, ¿verdad? Hablamos de lo que hizo Cristo por nosotros. Dimos una visión de que es la soberana vocación en Cristo Jesús. Dice Pablo que él no había alcanzado aquello por lo cual fue alcanzado en Cristo. Cristo los rescató y los sacó del pango del pecado por algo. Y vamos a entender en esta noche qué es ese algo. ¿Qué hay más allá de la salvación? ¿Qué hay más allá de los dones que él nos da? Y es un camino hermosísimo que Dios pone delante de nosotros que él quiere que caminemos. Y tenemos poco tiempo para hacerlo. Y ojalá que en esta noche quede tan claro que nada ni nadie jamás en toda la vida se le borre de la mente. El enemigo va a tratar de hacerlo. Pero Dios puede quemar y poner ahí su brand de las cosas y de la visión de las cosas. Amén. Vamos a orar entonces para pedir que el Señor bendiga su palabra. Jesús, en esta noche te damos gracias y pedimos Señor en su santo nombre de que tú vengas en este día para ayudarnos a entender lo que tú tienes para nosotros, tu pueblo, tus hijos. Padre eterno, limpia nuestra mente con tu sangre preciosa. Limpia nuestros corazones, Padre, para que tu palabra pueda penetrar y las semillas heridas. Puedes llenar ahí, Señor, para dar fruto para tu reino y dejar maíces, Padre, para que ninguna cosa arrebate lo que vamos a ver en esta noche. Él dice tu palabra, límpianos. Quita cualquier estorbo, Cristo, que puede venir para quitar o para distraernos en este día. Haz, Señor, la obra en el pueblo, Señor, aquí en este lugar para que ellos puedan correr con rapidez la carrera que hay por delante. Lo pedimos en tu santo y bendito nombre. Amén. Bendito tu nombre. Gloria a Dios. Pero sin meterme en todo esto, tengo algunos en español y otros en inglés, pero muchos de ustedes, casi la mayoría, hablan inglés. Y nosotros empezamos a ver anoche de que hay, Dios tiene un plan, Dios tiene un calendario, Dios tiene todo marcado. Y hablamos de esto hoy también, de que hay un tiempo para cada cosa, cada cosa. Y todas las cosas empezaron hace mucho tiempo con algo así. Que Dios el Padre tuvo un Hijo y ese Hijo, a través de ese Hijo hizo toda la creación y ha pasado el tiempo del Antiguo Testamento. Vino Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, derramó su sangre, abrió el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, el Nuevo Testamento y ahorita estamos esperando el tiempo del rato, cuando algunos, algunos, no todos, en la iglesia van a ser arrebatados. Y después de esto, habrá un juicio aquí en el cielo que se llama el juicio de Cristo, a donde todo ser humano, cristiano, salvo, va a ser juzgado. Pero aquí en la tierra va a haber un tiempo terrible, de que hablamos un poco anoche, de la gran tribulación, cuando el Anticristo va a venir a reinar para poner su reinado como Dios, gobernado y reinado por el gran dragón que le da poder y su trono y autoridad y una boca y va a ser un tiempo terrible aquí en la tierra. Pero acá en el cielo va a haber una boda del Cordero. Tanto es su nombre, ¿eh? ¿Cuántos quieren ir a la boda del Cordero? En Apocalipsis capítulo 19 dice que retosijémonos y alegrémonos porque han venido las bodas del Cordero. Santo el bendito Señor. Y su esposa se ha aparejado. Apocalipsis 19, 7. Vamos a ver muchos chicos ahorita, apúntanme. Para que vayan a casa. Cuando yo entré en esta iglesia, somos 20 de ustedes. Es una iglesia que estudia la Biblia mucho, mucho, mucho. Y las personas que eran los líderes, ¿verdad? En particular la Ana X tiene su este líder. Ella decía, no me crean a mí. Ustedes tienen la Biblia, tienen otro Biblia, consiguen una concordancia y vayan a estudiar para ver si es cierto o no es cierto. ¿Amén? Entonces, la Biblia es la autoridad. La Biblia es por donde nosotros entendemos las cosas. Y la Biblia dice que va a haber, va a haber una boda del Cordero. Y si va a haber una boda del Cordero, significa que va a haber una esposa. ¿Amén? Y estudiando la Apocalipsis y en otros lugares da de entender que la esposa es gente como ustedes y yo, cristianos que han pagado el precio necesario para llegar a ese lugar tan especial que es la esposa del Cordero. Y la esposa del Cordero va a ser tomada de todos los tiempos, de todas las iglesias, de todos los países. No es una iglesia en particular, no es un grupo solamente, no es de este tiempo aquí ahorita antes del rapto, sino que va a haber gente en la esposa de todos los tiempos, de todas las edades, las sustentaciones y las denominaciones. Pero sí tienen que hacer ciertas cosas de que quiero hablarles en esta noche. Y mañana veremos un poco más acerca de esto, de cómo llegar a la esposa del Cordero. Él dice, revocijémonos y alegrémonos porque la esposa se ha aparejado y ha llegado el tiempo de las bodas del Cordero. Bendito su nombre. Y después de la boda aquí en la tierra, uno va a la luna de miel, pero la boda del Cordero, digo, la luna de miel, el Cordero y de su esposa es la segunda venida para venir aquí a destruir a la bestia, al anticristo y el falso profeta y borrar con todos los malvados que resistieron la verdad a través de estos días que ahorita nosotros estamos viviendo. Y entonces va a venir en una tremenda batalla que se llama Armagedón, en la batalla de Armagedón cuando van a caer las estrellas y va a haber mucha, mucha, mucha guerra, una cosa muy fea aquí en esta segunda venida. Pero Dios va a limpiar la tierra y Jesucristo y Jesucristo va a venir a sentar en el trono del Rey David en Jerusalén en una nueva tierra y va a reinar por mil años aquí en paz, en un gobierno perfecto, un gobierno que todo el mundo anda buscando ahorita y no puede porque el ser humano es pecador, el ser humano está lleno de orgullo y de maldad, el ser humano no sabe más que buscar el poder y el poder y el poder pero el Señor Jesucristo es el Rey de humildad, es el Cordero de Dios, el manso, el humilde, el obediente y él busca un elefante con qué casarse? No. ¿Con qué se casan? ¿Los Cordero? Sí, con la Cordera. Con uno de su tipo, ¿verdad? ¿Cuántos chivos hay aquí? ¿Cuántos chivos hay? ¡Bang! ¿Yo soy la única chiva? ¿Cuántos chivos hay? Entonces, entre chivo y oveja hay mucha diferencia, ¿verdad? El chivo es muy rebelde, es muy mezclado, es desobediente, el chivo brinca y salta y corre y rompe la barra, la cerca, va por donde quiera, come lata, hace todo, ¿no? y un cordero no se va a casar con un chivo, una chiva se va a casar con una oveja de su propio tipo. Entonces, tiene que haber algo que pasa con nosotros los chivos para que nosotros podamos ser la esposa del Cordero de Dios. Amén. Bendito su nombre. Entonces, en este tiempo él va a reinar con su esposa porque ella va a tener la misma característica que él tiene y él va a reinar por mil años y después de mil años Satanás es soltado y va a venir contra las naciones, va a haber otra tremenda guerra donde se reúnen para pelear contra el Cordero, contra Dios el Padre, pero Dios va a reinar fuego en el cielo y eso es lo que se llama, se conoce comúnmente como Gog y Magog, la batalla de Gog y Magog. Y después de esto viene el juicio del gran trono blanco donde los, 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 los vivos y los muertos, los ricos y los pobres, esclavos y libres, grandes y pequeños, todos van a aparecer delante del trono del Señor. Y vimos ayer que todo ser humano, pequeño, grande, mexicano, nicaragüente, todas las naciones van a aparecer delante de un trono de vicio algún día para ser asignado entonces a nuestro destino final. Y ayer les di la semillita, ¿a lo más? Porque hay tres habitaciones en la eternidad porque Juan dice que vio una santa ciudad, vio un nuevo qué, nuevo cielo y una nueva tierra. Él vio esto y si ven en el capítulo anterior, capítulo 20, en los últimos versículos dice que también hay un lago de fuego. ¿Cuántos quieren ir al lago de fuego? No. Entonces, el lago de fuego es para los no creyentes, los pecadores. Y estos otros tres lugares son para los creyentes. Y vamos a tratar de entender el día de hoy qué es lo que hace que una persona va a los nuevos cielos qué es lo que determina si una persona va a la nueva tierra, qué es lo que determina si una persona va a la santa ciudad. ¿Amén? Es lo que vamos a ver. Es tacho. Es tachura. Pero ¿cómo logramos que se tachura? ¿Está claro? ¿Amén? ¿Hace rato me dijeron que querían oír lo que tengo que decir? Ojalá sí. Vamos a ver unas citas rápido. Vamos a ver las citas y después quiero hacer una demostración. Entonces, vamos a Genesis 1-1. Todos ustedes apunten y después pueden estudiar en casa y pueden repasar y repasar. Si no tienen Biblia, busquen ríense ahí con alguien y vamos a ver las citas primero y después y después vamos a ver la demostración. No hay manera de hacer que esto ¿me oyen aquí sin esto? ¿Me oyen así? ¿Podemos verlo así? Bueno. Y si grito fuerte entonces esto también está. ¿Amén? Genesis 1-1. En el principio en el principio Dios no 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 Amén Amén En el principio Dios Dios en el principio existía Dios solamente Amén No había nadie más su propio nombre Jehová significa el auto existente que se revela a sí mismo no necesita Dios a nadie no necesita Dios a ninguna criatura pero su naturaleza como vimos hoy es velar de esa manera amo Dios que guió a su hijo y cómo puedo dar si no hay nadie a quien dar entonces Dios tuvo un hijo un día más vamos a proveer Dios 32 32 bueno salmos 2 más más salmos 2 salmos 2 versículo 7 salmos 2 versículo 7 dice y publicaré el decreto que el hombre ha dicho mi hijo eres tú yo te entendré hoy y sigue hablando de ese hijo y en Proverbios 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 30 Proverbios 30 versículo 4 dice quien subió al cielo y descendió quien encerró los vientos en sus puños quien ató las aguas en su paño quien afirmó todos los términos de la tierra yo les pregunto quien lo hizo Dios Dios hizo la creación amén y dice en la siguiente frase dice cual es su nombre y el nombre de su hijo y sabe entonces Dios tuvo un hijo amén Génesis capítulo 1 versículo 26 entonces estaba Dios Dios ya tenía un hijo y en el versículo 26 de Génesis capítulo 1 dice y dijo Dios hagamos hijo tú y yo hagamos al hombre a nuestra semejanza conforme a nuestra a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señorea en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal se anda arrastrando sobre la tierra y crió Dios al hombre a su imagen a la imagen de Dios lo crió varón y hembra lo crió entonces Dios hizo el hombre hizo varón y hembra Adam hombre y Adam mujer y más abajo en el capítulo en el capítulo 2 versículo 15 vamos al 7 dice formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente y había Jehová Dios plantado un huerto en el rey al oriente y puso ahí al hombre que había formado y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien del mal y salía de él un río para regar el huerto y de ahí se repartía en cuatro ramales Génesis 2 versículos 9 7 al 10 Génesis 2 versículos 7 al 10 Dios hizo el hombre y por acá arregló un huerto y entonces Dios tomó el hombre y puso el hombre aquí en el huerto y aquí en el huerto él dijo aquí hay un árbol de vida aquí hay un árbol del conocimiento del bien y del mal y había muchos otros árboles en ese lugar Dios hizo una producción para el hombre ahí en ese huerto le dio todo lo que él necesitaba había agua había árboles había para el alma había para el espíritu había para para el cuerpo mismo comida física ¿verdad? Dios hizo una producción completa para su para su creación y ustedes y yo vamos a decirlo así no les no les faltaba nada y en el versículo 15 2 15 y tomó pues Dios al hombre y le puso el huerto de él para que lo labrara y lo guardase y mandó que obar Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto comerá más que el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá de él porque el día que de él comieres morirá entonces aquí estaba el hombre en el huerto y Dios dijo hará esto y esto y esto y no hará esto guardará guardar ¿por qué? si yo te digo guarda tu casa ¿qué te estoy diciendo? ¿se guarda mi casa? ¿por qué? porque hay peligro de él porque hay peligro ¿verdad? entonces si él les digo guarda el huerto él les estaba diciendo mira por ahí anda un enemigo por ahí anda alguien que quiere robar algo que ustedes tienen aquí entonces les digo guardan digo labran trabajan el trabajo también es antes del pecado estábamos hablando hoy acerca del texto no solamente el texto es antes del pecado el trabajo es antes del pecado muchas veces pensamos que el trabajo es la causa del pecado pero el trabajo vino antes porque digo labra guarda trabaja ¿no? Dios no quiere flojos Dios no quiere flojos Dios no quiere flojos y después dijo comen comen del árbol de la vida pero no vayan a comer de ese árbol de la ciencia que viene del mal pero si Dios plantó el árbol de ciencia que viene del mal Dios quería que en algún tiempo comieran de ese árbol porque no iba a poner agua ahí nada más porque sí nada más tenía que crecer tenía que madurar para poder llegar al momento cuando podían comer de ese árbol pero Dios lo plantó ahí dijo este es el paraíso esto es para ustedes comen comen ¿sí? y la mujer y el hombre muy obedientes hicieron exactamente lo que Dios hizo vamos al capítulo 3 Genesis capítulo 3 Genesis capítulo 3 versículo 1 pero la serpiente era chuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del hueso ustedes saben el resto y pueden leer aquí que en el versículo 6 vio la mujer que el árbol de la ciencia del bien y el mal el árbol prohibido que era bueno que era bueno para comer era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella y fueron abiertos los ojos entre ambos y conocieron que estaban desnudos y entonces cogieron hojas de entera y se hicieron delantales entonces vemos que en este momento en el huerto en el paraíso con todo a su disposición el hombre desobedeció a Dios y pecó y todo lo que Dios había dicho el único mandamiento que había dicho no lo hagas fue los brechitos que hicieron porque ni guardaron ni labraron ni comieron del otro árbol derechito lo que Dios había dicho no lo hagas ¿te parecen a alguien que conocemos? y más abajo en el reciclo 21 Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer a su mujer su única que tiene y vizió y dijo Jehová Dios ella aquí el hombre es como uno de nosotros está viendo el bien y el mal ahora pues porque no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre y sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la cual fue tomada y echó pues fuera al hombre y cuso al oriente del huerto de Edén terubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida bien fueron echados fuera vamos a Gálatas y vamos a ver que pasó con el ser humano Gálatas capítulo 5 Gálatas capítulo 5 versículo 16 Gálatas 5 versículo 16 Gálatas 5 versículo 16 dice Digo pues Andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne ahora vamos a ver mucho de esta palabra concupiscencia concupiscencia realmente sencillamente significa deseo deseo ardiente ¿si? dice Dios aquí no satisfagáis el deseo ardiente de la carne ¿está claro? y dice porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais mas si mas si sois guiados del Espíritu y no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son ¿qué? dos adversarios ¿todos unidos? adversarios comunicación que ya nos he anunciado que los que hacen tales cosas no que no que amén y él estaba hablando a cristianos ¿de dónde va a reinar Jesús en la eternidad? ¿de dónde va a reinar el Señor Jesús en la eternidad? aquí aquí o aquí ¿a dónde va a ser el trono de Dios? aquí va a ser en la nueva ciudad en la nueva ciudad no estos son otros estudios pero va a ser en la nueva ciudad y la nueva ciudad vimos anoche tiene que ver con la con la cosa amén entonces dice los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios serán salvos pero no heredarán la esposa y entenderán en un ratito por eso vamos a Lucas 7 somos muy bonitos ¿verdad? bien chulos bien guacos bien bonitas alucé yo por mi cación inmunicia disolución idolatría y cistería Lucas capítulo 7 7 marco marco si marco siete marco siete reciclo reciclo veinte marco siete reciclo veinte dice hablando Jesús dice más que fías que lo que del hombre sale aquello contamina al hombre porque de dentro no de no de afuera en mi sentido van a entender más en un ratito pero de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? malos pensamientos alucéreos las fornicaciones los domicilios los hurtos las avaricias las maldades el engaño las vergüenzas el ojo maligno la injuria la soberbia la in sienta feo bien feo bien feo bien feo bien feo pero vamos a textos 5 reciclo 25 si hubiéramos tenido tiempo hubiera hablado de esto en la mañana buena tarde en la clase pero en otra ocasión podemos pero versículo 25 dice maridos amar a vuestras mujeres maridos amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla limpiándola en el abajo del agua por la palabra para presentársela que gloriosa gloriosa para quien gloriosa para si pura iglesia que no tuviese manchas ni arrugas ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha santa y sin mancha aquí por un lado que sí está diciendo tienen borracheras, homicidios, adulterio, urso, ojo maligno, tienen todo esto y por el otro lado está diciendo que él puede hacer una obra para hacer de nosotros una esposa sin arrugas, sin manchas, sin cosas semejantes Señor Una cosa santa y hermosísima para ser esposa esposa de él, para ser esposa de él bendito, sin santos y glorioso nombre gracias a Dios por él Si hace esta obra por su sangre, por su agua y por su agua, sangre, fuego y agua. Y aquí menciona el agua, en particular la palabra, no el bautismo, sino el agua de la palabra. Bendito su nombre. Bueno, ¿alguien quiere leer Levitico 20, versículo 7? A ver, Elías, suele y vayan apuntando y después vemos rápido esta cita. Levitico 20, versículo 7. Pablo, ¿quieres leer? Primero de Pedro 1, 16. Hermanos, Romanos 12, 1. Iba a poner esto en una transparencia, pero ¿alguien apunte todos o cada quien apunte? Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Marcos, Primero de Corintios 3, 17. Estos soldados que vienen sin espada. Primero de Corintios 3, 17. Hermano, ahí al lado. ¿Qué más tiene en español? ¿Qué más tiene en español? Epecios 1, 4. ¿Qué más tiene en español? Epecios 1, 4. Hermanos, Efesios 2, 21. Juan, Coloscienses 1, 22. Ernesto. Ernesto, ¿quién tiene en español? Epecios 1, 1. Daniel. Primero de Pedro 1, perdón, primero de Pedro 3, 5. Jati, Apocalipsis 21, 10. Juan, Apocalipsis 22, 11. Vamos a ver estas y después vamos a otra lista. Hay toda otra lista que vamos a ver. A ver, hermanos, pónganse de pie cada vez, cada uno, y lee con fuerza. Santificados, pues, y ser santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Santificados y ser santos. Si les da la gana, si les parece bien el día de hoy, si no están cansados, ¿qué es? Santificados y ser santos. ¿Qué es? ¿Es un mandato? Es un mandato. Dios, están diciendo, hazme, santifíquense, líquense, páñense, santifíquense. Ser santos. Y si Él dijo que debemos ser santos, significa que sí podemos ser santos. ¿Amén? ¿Amén? ¿Quién tiene eso? Primero de Pedro 1, 16. Porque el Cristo está, ser santos porque yo soy santo. Amén. Antiguo testamento y Nuevo testamento. Ser santos porque yo soy santo. Sean sin arrugas y sin manchas y sin cosas semejantes. Y todos deben tener una concordancia y pueden ir a su casa a buscar esa palabra santidad o santo o santidad en la concordancia y busquen cuántas citas tienen que ver con eso. Hermanos 12, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Amén. Que debemos presentar nuestros cuerpos, nuestros cuerpos. ¿En qué? En santidad. En santidad. Nuestros cuerpos en santidad. Son ambas la mente y el corazón. ¿Quién no es? O el cuerpo. Primera de Corintios 3.17 Al que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá. El templo de Dios es santo. ¿Y ese templo somos todos? El templo es? Santo. Es santo. Es el templo. Y en otra cita dice, nosotros somos el templo del Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo. Entonces, por un lado tenemos todo esto que leímos. Y por el otro lado Dios está diciendo, pero usted es santo. Límpiense. Purifíquense. Porque hay un premio, sobre todos los premios, que es la soberana vocación en Cristo Jesús, que es llegar a la esposa del Señor Jesucristo. Amén. No, la hermana. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santo y sin mancha delante de él. Amén. Nos escogió hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. ¿Qué más? Amén. 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 Amén.